El conductor se vio envuelto en controversia hace meses tras decir que la homosexualidad era parte de su pasado, determinación a la que llegó luego de acercarse a Dios en los últimos memes Mauricio Clark ha estado en el ojo del huracán tras revelar que había renunciado a su homosexualidad luego de que se acercara a la palabra del señor. Ahora el conductor vuelve a generar polémica al revelar que pretende rehacer su vida amorosa con una mujer. De acuerdo con tribuna, el propio Clark ha hecho público que ha pasado por duros y oscuros momentos en los últimos años, lo cual lo llevó a refugiarse en su fe para dar un mayor sentido a su vida. El conductor ha ocupado sus redes sociales promover una nueva forma de vida, incluso hasta comenzó a dar platicas en universidad donde habla de su conversión y cómo había conseguido dejar atrás su pasado homosexual. Recientemente Mauricio Clark dijo que durante la vista que realizó a Tierra Santa, encontró a una mujer con quien ha decidido comenzar una relación amorosa. El conductor contó que su pareja le inspira amor, respeto y ternura, pues se ha enamorado de su ser, sin sexualizar o hablar, de una orientación sexual, llegó en el momento que menos estaba esperando, que menos imaginé, confesó el conductor, además de expresar que sí le agrada la posibilidad de formar una familia con su novia y llevar una vida plena, en verdad, a su lado. Mauricio Clark también habló sobre cómo después de haber vivido momentos desesperanzadores, como sus intentos de quitarse la vida y su adicción a las drogas, Dios le ha permitido sanar y ser una mejor persona, además de que su amada no toma en cuenta su pasado ni el el de ella. En noviembre del año pasado, el periodista compartió cómo su postura sobre dejar su homosexualidad atrás fue malinterpretada y causó indignación a la comunidad LGBTT, además de explicar cómo fue que llegó a la determinación de que esa etapa de su vida había acabado. Ver esta publicación en Instagram Dios me quitó a amigos y un pasado que hoy es eso, pasado, pero a cambio me ha dado una nueva familia, una hermandad basada en el amor, la comprensión, la misericordia y ayuda al prójimo. La familia arroba amad barra baja siempre llegó cuando menos lo esperé y reconozco públicamente su extraordinaria labor de sanación, retiros, alabanzas, entrega, compromiso, lealtad y servicio. Después de cantarle a Cristo y a la Virgen María, ¿por qué no unos buenos tacos? Ah, 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 que chavochos, los amo. Una publicación compartida de Mauricio Clark, arroba Mauricio Sclarqueto, el 27 de noviembre, 2018 a las 10 y 52 de la mañana PST llevé 20 años como homosexual y me di cuenta que no lo soy y todo eso, fue gracias a la palabra del señor, ni siquiera fue que me hubieran lavado el cerebro. Muchas personas creen que es una conversión de un día para otro y no, ha sido un proceso. Llámame Mocho, loco y sí, estoy loco por un hombre y su nombre es Jesús, la neta. Ya intenté todo lo humanamente posible y no funcionó, dijo entonces Mauricio Clark. Mediante una foto en sus redes sociales Mauricio Clark reveló la identidad de su novia y los comentarios por parte de sus seguidores no se hicieron esperar. La instantánea compartida por Mauricio Clark compartió en su cuenta de Twitter una fotografía con una chica que asegura es su nueva novia. Punto. La mujer se llama María y es oriunda del Puebla. En entrevista para el programa Intrusos Clark habló de su pareja y aseguró que se encuentra contento con esta etapa de su vida. Punto. Punto.